Entonces, ¿cómo empezaba el vídeo? Hola amigos cachimberos, hoy vengo a deciros a qué sabe Subcero de Haze. Bueno, pues este tabaco de aquí, la marca lo describe como una menta floral. Y ahora bien, vengo a deciros a qué me sabe a mí. Bueno, pues coincido totalmente con la marca, al final es una menta floral. ¿Y esto qué quiere decir? De que tiene ese trasfondo que se te queda en la garganta con ese toque fresquito de la menta. Y tiene de ligeros matices de trasfondo ese toque floral que la acompaña muy bien. No se pisan entre ellos, es decir, predomina la parte de la menta y se queda el trasfondo floral, como dice la marca. Y tiene combinaciones muy buenas que ahora os voy a explicar. Cuando me refiero a la hora de que este tabaco tiene un matiz floral, me refiero simplemente a las sensaciones que le podemos prestar por el olfato. Ya que directamente no hemos podido apreciar o comernos una flor. Simplemente ese olor que se queda en la nariz cuando tú vas a un campo que está lleno de flores, pues ese olor se ve reflejada en este tabaco. Teniendo en cuenta que es un tabaco que tiene esa parte de menta y ese toque floral, a mí me gusta mucho mezclarlo con todo tipo de gamas, pero encaja sobre todo con unas gamas de cítrico, como podría ser un limón, un pomelo, esas gamas de cítrico, incluso con afrutado, porque al final a los afrutados le encaja muy bien todo tipo de menta. Y ya, si queréis haceros que vuestra cachimba sea súper especial, podéis mezclarlo con sabores herbales, como podría ser un Majestic Aurora, que sería una mezcla de flores, también un tabaco floral para potenciar esa parte, o incluso Ariba Alfán, que sería como un chicle de resina. Pero eso os lo dejo solo para los más experimentados.